Las mujeres tenemos que proteger adecuadamente nuestra zona íntima. Debemos usar productos de limpieza especialmente formulado para mantener el pH natural. Nosotras somos naturales y necesitamos un cuidado especial. Es por eso que Eucerin trae Eucerin Higiene Íntima, sustituto de jabón extra suave que protege la zona íntima femenina de gérmenes y bacterias, activando las defensas naturales de la piel, limpiando, protegiendo e hidratando las pieles sensibles. Además contiene ácido láctico que mantiene la acidez natural de nuestra piel y ayuda a evitar posibles infecciones. Está hecho especialmente para las mujeres en el periodo de menstruación y durante el embarazo. Estudios clínicos respaldan su alta eficacia y tolerancia en pieles sensibles. Recuerda mami visitar a tu médico especialista al menos una vez al año. Y como siempre mami Eucerin tiene aquí algunos de sus productos para engreirlas. Ya saben ingresan al fanpage de mamá feliz y ahí estarán las indicaciones para el sorteo. Así que mucha suerte para todas mamis. Y ahora continuamos con el programa.